sordo mudo a jesucristo jesucristo lo toca que fue una sanidad bien interesante que hizo dios hizo jesús porque le le mete el dedo a las orejas le saca la lengua le escupe la lengua fue una sanidad bien interesante que hizo jesucristo y eso lo vimos por ahí de a final de diciembre así que viene jesús y hace otra sanidad y una sanidad también bien interesante así que pues vamos a vamos a leer entonces marcos 8 del 22 al 26 y lo tiene por ahí vamos a vamos a leer dice así vino luego a betsaida le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo y él mirando dijo veo a los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y le envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea bueno mi hermano cuando cuando tenemos pasajes difíciles de explicar a mí no sé cómo está la cosa pues me hace fácil me meto le digo le explico cuando tenemos una historia como esta que es tan simple tan sencilla tan clara la cosa está un poquito más complicada porque esta historia no puede ser más sencilla qué es lo que pasó cuatro cositas pasaron jesús lleva al ciego afuera de la ciudad le escupen los ojos el ciego ve y le dice no regresa a la ciudad esto es lo que pasó me dice oiga pastor pero yo creo que pasaron más cosas yo creo que no fue todo lo que pasó bueno sí sí verdad al ciego lo traen el ciego no va solo al ciego lo traen a jesús verdad jesús finalmente le hace el milagro puede ver pero no a la primera la primera vez no vio bien la segunda vez ya vio bien así que eso pues no es muy normal en jesús que eso le pase pero eso le pasó vamos a ver por qué verdad y además de todo esto esta historia se registra solamente en el libro de marcos entonces una historia muy sencilla que no tenemos ninguna referencia de otro lado no podemos revisar lo que dijo mateo o lucas sino que solamente en marcos así que hoy vamos a ver hoy nada más tengo un punto no tengo no tengo más puntos aquí me voy rapidito yo creo que usted va a estar contento con eso no tengo tantos puntos qué es lo que vamos a ver por qué solamente marcos por qué jesús no lo sanó a la primera por qué qué es lo que estaba pasando él vio pero después de dos intentos así que está la cosa interesante verdad pero mire yo estoy seguro que usted la fe pues vamos a ver qué pasó ahí verdad yo estoy seguro que usted tiene historias en las que usted intentó hacer algo y a la primera no le salió bien pues yo tengo más no porque yo haga más que usted sino porque a mí nunca me salen las cosas a la primera siempre la primera vez usted me sale todo pero mal este cuando cantamos aquí nomás como prueba cuando cantamos un canto nuevo aquí oiga usted por todos lados no nos sale verdad nomás como para que vea que las cosas primeras a mí no me sale verdad y pero lo curioso es que todos se fijan cuando las cosas salen bien todos se fijan y cuando sale bien casi nadie se fija cuando salen mal oiga no 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 espéreme pastor yo creo que la cosa es al revés todos se fijan en las cosas cuando salen mal y nadie se acuerda cuando salen bien cuando mi jefe me hace mi evaluación de desempeño al final del año de qué se acuerda el jefe de todo lo que hice mal y todo lo que hice bien se le olvidó pero donde fallé de ahí se acuerda el jefe verdad pero para el que lo logra para el que lo logra hacer recuerda que cuenta cuando salió bien para el que lo logró no importa cuántas veces le falló pero ya cuando salió bien esa sí cuenta estamos de acuerdo los milagros Ashley los milagros de Jesús nos ayudan a creer más en él así que este milagro nos tiene que ayudar a fortalecer nuestra fe pero nuestra fe Ashley nuestra fe se fortalece cuando los milagros se experimentan personalmente cuando el milagro le pasa al vecino gloria a Dios cuando el milagro me pasa a mí oiga no hay quien me detenga oye qué bendición el señor no es cierto porque lo experimenté yo solito así que en esta lectura lo primero que vemos es que Jesús estaba con sus discípulos en Bethsaida Bethsaida era una ciudad muy particular situada a la orilla del mar de Galilea en la cual Jesús sus discípulos habían ido varias veces de hecho se menciona siete veces en los evangelios cinco veces Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y por lo tanto yo pienso que una ciudad que ellos conocían muy bien ahí mira acompáñenme a Juan 1 43 44 que nos dice de Bethsaida Juan 1 43 44 dice que Felipe Andrés y Pedro eran de ahí el siguiente día quiso el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro así que Felipe Andrés y Pedro tres de sus discípulos salieron de esta ciudad y seguido regresaban a esta ciudad le digo que por lo menos se menciona cinco veces así que era una ciudad de pescadores y también era una ciudad a la que acostumbraban regresar siempre se acuerda cuando cuando Jesús manda a los discípulos de dos en dos a predicar y cuando regresan bien emocionados lo están contando y viene la multitud y quiere que hagan muchos milagros y Jesús se los lleva aparte a un lugar desierto a descansar lo estudiamos hace unos un par de meses se los lleva a un lugar desierto a descansar a donde se los lleva a Bethsaida y allá le llegó la multitud y allí hizo un montón de milagros así que Bethsaida por lo menos había visto cinco ocasiones que Jesús había hecho muchísimos milagros entonces el hecho de que están en esa ciudad es bien interesante porque además esa ciudad la menciona Jesús de una manera muy peculiar mire vayamos a Mateo 11 del 20 al 24 Mateo 11 del 20 al 24 a ver que dice ahí Mateo 20 del 11 al 24 dice así yo creo que está equivocada esa porque no dice lo que dice yo creo que esa no es la palabra pero bueno Jesús habla de Bethsaida y Jesús habla de otros pueblos en donde dice si todos los milagros que se hicieron en esta ciudad se hubieran hecho contigo si estas milagros que se hicieron aquí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra si estos milagros que se hicieron contigo se hubieran hecho en Sira en Sira o en Tiro esas ciudades todavía estarían pero ustedes no han creído le dice le dice a Bethsaida usted es una una ciudad mal agradecida que no han creído ha ido varias veces ahí cuando encuentra la palabra le digo donde estaba ha ido varias veces Jesús ahí ha hecho varios milagros y la gente no le cree la gente es dura de corazón en Bethsaida así que entre toda la gente algunos si creían pero la gran mayoría no creía de entre los que si creían quienes podían ser los que llevaron al ciego con Jesús ellos yo creo que ellos si creían porque le llevaron al ciego a Jesús para que le tocara sino para que lo habían llevado no es cierto ellos querían ver si Jesús les podía ayudar con este ciego que por cierto después veremos que este ciego parece que no había sido ciego de nacimiento sino que después se quedó ciego porque él reconoce los árboles reconoce la gente entonces él tenía idea de cómo se veían las cosas no era ciego de nacimiento pero vienen estas gentes y le dicen tócalo para ver si les ayuda a lo mejor él se había convertido en una carga para el pueblo ya estaban cansados de este cieguito querían que ay señor ya sánalo porque como nos da problema verdad no es la primera vez que la gente le llevaba enfermos a Jesús para ser sanados y más específicos para ser tocados la fama de Jesús ya se había esparcido por toda la región las personas sabían perfectamente bien que el toque de Cristo era sanidad garantizada sabían que en cuanto Jesucristo los tocaba sanaba era garantizado y en el versículo 23 leemos que Jesús le toma la mano al ciego y se lo lleva fuera de la ciudad que habrán pensado los que le llevaron el ciego a Jesús en cuanto lo tomó de la mano va a sanar porque que querían que lo tocara que sorpresa se llevaron Jesús sin decir nada agarra al cieguito y se lo lleva afuera de la ciudad y la gente se quedó mirando y esto donde va y lo llevó para allá afuera mire vamos a Mateo 8 del 5 al 13 a ver si ahora si la tiene 8 del 5 al 13 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciéndole señor mi criado está apostado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré y respondiendo el centurión dijo señor señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y digo al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel le haya dado tanta fe y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos más los hijos del reino serán echados las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujero de dientes y entonces le dijo Jesús al centurión ve y como creíste que se ha hecho y tu criado y su criado fue sanado en aquella misma hora ¿por qué metí esta historia aquí? aquí tenemos un ejemplo de una sanidad que Dios hizo en un muchacho por la fe del centurión el muchacho no creyó el muchacho a lo mejor ni sabía que el centurión había ido con Jesús ¿quién tuvo la fe? el centurión y por la fe de él el muchacho fue sanado así que Jesús fácilmente pudo ver la fe de las personas que llevaron el ciego y por la fe de ellos él pudo haber sanado al ciego sin que el ciego tuviera fe ¿no es cierto? porque Jesús puede hacer lo que quiera mire vamos a Marco 7 del 24 al 30 otra historia hace poquito la estudiamos entonces usted se la debe de saber Marco 7 del 24 al 30 dice levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie los piese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies y la mujer era griega y sirofenicia de nación recuerda que hemos estudiado de ella y le rogaban que echase fuera de su hija el demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos y respondiendo ella dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos y entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostado en cama la hija que tenía el demonio no creyó quien tuvo la fe la mamá se peleó con el señor jesucristo para que le hiciera su milagro y por la fe de la mamá sanó la hija lo mismo pudo haber hecho Jesús con el ciego viendo la fe de estos hombres pudo haberlo sanado pero él tenía algo muy especial para este ciego este ciego había estado dependiendo de las gentes él solito no fue a ver a Jesús lo tuvieron que haber llevado él no podía hacer nada dependía de que la gente le hiciera las cosas y usted me dice oiga pastor pues tampoco está ciego no puede andar así nomás pues está ciego comprenda no puede hacer lo mismo que los demás y pues si es cierto la ceguera es una condición muy difícil algunos que ya pintamos canas y que ya de lejos ya no vemos en esto entiende uno que prende la luz pues está prendida pues es que ya no veo la ceguera es una cosa difícil cuando uno pierde la visión ¿no es cierto? y si consideramos a los que están ciegos espirituales aún peor ¿qué tan fácil es engañar a un ciego? como que es fácil mire acompáñeme a Génesis en Génesis tenemos una historia bien interesante Génesis 27 Génesis 27 del 1 al 4 y después nos vamos a brincar del 18 al 23 dice así aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista ya estaba ciego Isaac llamó a Esaú su hijo mayor le dijo hijo mío y él respondió me aquí y él dijo he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte ya Isaac ya pensaba que estaba muriendo toma pues ahora tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera entonces Isaac quiere bendecir a Esaú no me hagan caras ahí atrás Isaac quiere bendecir a Esaú si nos brincamos al 18 entonces este fue a su padre dijo ¿quién? Jacob este fue a su padre y dijo padre mío e Isaac respondió he aquí ¿quién eres hijo? mío y Jacob dijo a su padre soy Esaú Jacob engañó a su papá Jacob dijo soy Esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas mire Isaac dice ¿cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? Isaac Isaac sabía las cosas pero no podía ver y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí Jacob metió a Dios Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo o no entonces se acerca y lo toca y se acercó Jacob a su padre Isaac quien lo palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú y no le conoció lo engañaron y se llevó la bendición todavía más adelantito por ahí del 27 lo huele se la rima y le huele la ropa y dice ay la ropa de mi hijo Esaú si también te voy a bendecir a un ciego se le puede engañar muy fácilmente porque no puede ver no es cierto y si es espiritual está peor la cosa Satanás quiere engañar a cuanto se le pongan enfrente mire segunda de Corintios 4 del 3 al 4 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto los que no conocen a Dios no han visto el evangelio según de Corintios 4 del 3 al 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y cual es la imagen de Dios el Dios de este mundo que hizo cegó el entendimiento de los que no conocen a Cristo para que no le resplandezca el evangelio de Cristo están cegados no pueden ver a Dios por el Dios de este mundo mire Juan 8 44 la segunda parte del versículo Juan 8 44 dice la segunda parte él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Juan 8 44 empieza vosotros sois de vuestro padre el diablo eso no es para ustedes no creen que estoy hablando con ustedes pero después habla del diablo él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre mentira Satanás está engañando a la gente los ha cegado y los engaña es un mentiroso pero jesucristo es el camino la verdad y la vida él es verdad él quiere que todos conozcamos la verdad pero el dios de este siglo que ha hecho los ha engañado así que ¿qué hace jesús? agarra al ciego se lo lleva fuera de la ciudad para tener un momento de intimidad a solas con él jesús no quiere hacer un show enfrente de la ciudad para que vean que bonitos milagros hace lo que jesús quiere es que este hombre conozca personalmente a jesucristo ¿y qué es lo que quiere dios de nosotros? que le conozcamos personalmente él quiere tener un momento de intimidad a solas con usted conmigo con aquellos a los que el dios de este mundo les ha cegado su entendimiento dios quiere tener un momento de intimidad a solas con ellos para que vean quién es dios para que conozcan a jesús mire vamos ahí mismo en juan capítulo 6 versículo 34 no 37 capítulo 6 versículo 37 le digo que eso de no ver bien ya no funciona dice todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera cuando venimos a él él está esperándonos y nos recibe con las manos abiertas jesús quería que el mismo ciego le pidiera la sanidad él no quería que otros le trajeran al ciego para sanar al ciego él quería que el mismo ciego reconociera que jesucristo podía sanarle y que él tenía que buscar la manera de llegar a jesús y que jesús lo sanara así es que es lo que jesús quería y la única manera de hacerlo era estar solas con jesucristo todos los que estamos aquí tenemos amigos o familiares que no conocen a dios todos los que estamos aquí nos arde el deseo de que estas personas vengan a cristo no es cierto queremos oramos por ellos oramos por sus familiares que vengan al conocimiento de la palabra pero es necesario que ellos tengan un encuentro personal con jesús es necesario que ellos se den cuenta quién es jesús usted y yo como los amigos del ciego los traemos a cristo usted y yo les presentamos a cristo así como le dijeron a jesús mira aquí está el ciego por favor tócalo para que sane que le dijeron al ciego mira estás enfrente de jesús nosotros tenemos que llevarlos a jesús y jesús va a tener un encuentro íntimo personal con ellos usted y yo no vamos a cambiar a nuestros familiares a nuestros amigos usted y yo no vamos a hacer nada más que presentarles a cristo cuando jesús agarró al ciego de la mano que le dijeron los amigos que llevaron al ciego nada no le dijeron ándale ya te agarró ahora si se va a poner bueno no lo sueltes agárrate fuerte del señor así le decimos a nuestros familiares no es cierto y les picamos las cosas ándale ya leíste la biblia ándale que tienes que tener busca a dios que tenemos que hacer nosotros jesucristo es el camino la verdad de la vida conoce eso presentarles la verdad del evangelio y dejarlos en paz oiga pero la intimidad de cristo con ellos es personal oiga pero jesús se lo llevó afuera los amigos ni siquiera vieron la transformación ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de ser testigos se da cuenta que dice el versículo 23 de marcos 8 él se lo llevó afuera y le hace una pregunta interesantísima hoy que estoy en mateo pues con razón no encuentra uno las cosas marcos 8 23 dice entonces tomando la mano del ciego le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo mire jesús vio virtud salir de él cuando la mujer le tocó el manto pregunta quien me ha tocado los típicos le dicen señor pero como que quien te ha tocado está la multitud yo sé que virtud ha salido de mí quien me ha tocado jesús supo que el paralítico había sido restaurado en cuanto le dijo toma tu lecho y anda él sabía que había habido sanidad no es cierto jesús sabía en donde estaban los peces y le dice a pedro echa la echa la red del lado derecho no es cierto jesús sabía que judas nunca iba a creer en él que lo iba a entregar y le dice lo que vas a hacer hazlo pronto jesús sabe todas las cosas incluyendo que el ciego no había quedado sanado y le dice ¿puedes ver algo? jesús sabe que el ciego no puede ver bien ¿por qué le pregunta? este hombre estaba cansado de seguir una religión que no le había llevado a ningún lado tratando de seguir las reglas de los fariseos de los saduceos de los usted ponga el nombre que usted quiera la respuesta del ciego que dice que veía a los hombres como árboles que se movían nos da la idea de que él había visto antes si no cómo podía relacionar los árboles con las personas y se había quedado ciego y su religión no le había servido para nada cansado de la religiosidad desanimado tal vez a una edad joven se quedó ciego qué haríamos nosotros si ahorita nos quedamos totalmente en oscuridad qué tal la depresión ya pa' qué no es cierto mira acompáñenme a Job antes de salmos por aquellos que no saben Job 4 del 1 al 7 Job tantito antes de los salmos dice entonces respondió elifaz de manita y dijo si probaremos a hablarte te será molesto cómo estaba Job no estaba de buenas pulgas pero quién podrá detener las palabras como quien dice te aguantas te voy a hablar he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decían más que decaían más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas vea cómo está abajo y cuando ha llegado hasta ti te turbas versículo 6 no es tu temor a dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos elifaz le dice algo impresionante a Job no es tu esperanza la integridad de tus caminos es decir qué pasó dios dios no te está castigando no hiciste nada malo tú eres íntegro delante de dios las situaciones de la vida vinieron te cayó esta situación en la que estás estás enfermo perdiste el trabajo lo que usted nombre lo que usted guste dios no te está castigando tu integridad delante de dios habla de ti tú no hiciste nada malo porque te deprimes en el versículo 7 le dice en dónde han sido destruidos los rectos si tú eres recto de dios delante de dios y sabes que tú no has hecho nada porque te deprimes dios es soberano dios está haciendo lo que quiere con tu vida porque te deprimes anímate no es cierto eso mismo está haciendo jesús con el ciego el ciego pues lo llevó jesús y ahí va todo y le escupe jesús en los ojos y el ciego no hace nada a mí me escupen en los ojos oiga el ciego le escupe jesús en los ojos no hace nada le pone jesús las manos en los ojos el ciego está ahí le dice ves algo imagínese la cara de este señor cuando empieza a ver los árboles el corazón se le sale del pecho se le abren los ojos imagínese la alegría de empezar a ver otra vez imagínese la fe imagínese al ciego diciendo ya puedo ver tantito señor ahora creo sáname completo no es cierto pero que había necesidad había necesidad de un momento de intimidad con jesús a solas jesús termina la sanidad y le dice no vais a esa ciudad desagradecida malagradecidos que les hago milagros y ni creen vete a tu casa ni les digas nada no les cuentes el milagro ¿cuál era el punto ¿cuál era el punto de jesús que la comunidad la gente que vivía y supiera que él había cambiado no el punto de jesús era tener una intimidad con esta persona a solas la historia parece muy sencilla y muy cortita parece una cosa que yo le di vuelta esta semana y pues voy a hablar a los cinco minutos se me acabó el parque oiga pero nos enseña muchas cosas si usted tiene un problema que parece que no se puede resolver y que parece que solo con la ayuda de los demás se puede resolver usted necesita depende de los demás para que le ayuden le tengo una buena noticia usted tiene entrada al padre por medio de jesucristo sin necesidad de nadie usted tiene un problema vaya a dios no espere a que vengamos aquí y oremos por usted que con todo gusto oramos por usted y es lo que tenemos que hacer orar unos por otros pero no espere mire lo que dice juan 10 9 yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y hallará pastos descansará en mí quiere descansar en dios quiere que dios le quite ese problema que usted ya no aguanta no se espere hasta el próximo domingo a ver si oramos por usted y que tal que el pastor no me anotó bien el nombre y oró por otra persona como siempre le cambio los nombres a todos venga a la presencia de dios directamente sin intermediarios sin ayuda de nadie vuelque su corazón delante de dios y dígale en intimidad cuál es su problema que nadie sepa que le dijo jesús al ciego no les platiques no les digas ya te sané ya creíste gloria a dios si usted está sufriendo de alguna condición y usted piensa que esta condición es porque usted es muy malo porque usted es un gran pecador porque usted no ha buscado a dios porque usted póngale lo que usted guste y mande verdad no es lo suficientemente bueno para que dios lo bendiga te tengo buenas noticias jesús no quiere castigarlo es lo que menos quiere jesús a quien ama corrige si es cierto pero no todo lo que nos pasa en la vida es por causa de la disciplina divina oiga tengo una garraspera aquí tremenda seguro dios no hermano pues se tomó el refresco con mucho hielo se me enfermó lo que jesús quiere de usted y de mí es que tengamos fe en su poder fe en su palabra fe en sus promesas mateo 21 22 que dice y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis que más confianza tengo un problema todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré estoy enfermo todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré estoy en medio de una situación complicada todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis jesucristo quiere que usted le crea y él quiere pasar momentos de intimidad con usted tiene problemas métase al closet tengo un momento de intimidad con dios el closet está muy chiquito métase al cuarto cierre la puerta tengo un momento de intimidad con dios las parejas cuando tienen intimidad ok no voy a entrar en detalles cierran las puertas y lo que pasa pasa sin tapujos sin nada lo que pasa pasa cuando usted tiene intimidad con dios porque le encubre las cosas a dios saque su corazón delante de dios ponga lo delante de dios nadie más se va a enterar eso es lo que dios quería con el chiquito el espíritu de dios quiere estar con usted en intimidad mire vamos a santiago 4 5 la segunda parte de santiago 5 dice el espíritu que él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente así como la pareja cela a la otra pareja y no quieren despegarse ni para nada bueno es cuando son recién casados ya después el espíritu nos anhela celosamente para tener momentos de intimidad con él no es cierto y que le decimos al espíritu ay no me duele la cabeza venga delante de dios y vuélquese delante de dios saque su corazón en intimidad y dígale dios te necesito sáname resuelve el problema por mí todo lo que pedieres en oración creyendo lo recibiréis el espíritu quiere estar con usted a solas él quiere que usted confiese que cree en él él quiere que usted confiese que él es su dios él quiere quitar esas vendas espirituales que no le dejan ver todas las bendiciones que dios tiene ya para usted hemos sido cegados por el dios de este mundo y a veces no vemos todas las bendiciones que dios tiene para nosotros y desde aquí les decimos mire hermanos usted ha recibido todas las bendiciones espirituales en el reino y no le creemos a dios él quiere que le crea él quiere quitar sus vendas espirituales para que venga al pleno conocimiento de cristo y de lo que él ya hizo por usted no de lo que él va a hacer de lo que él ya ha hecho por usted porque la el sacrificio cristo ya es completo la salvación es completa usted está completo en cristo las bendiciones espirituales las hemos recibido todas en jesucristo los milagros de jesús nos ayudan a creer en él pero no hay nada más poderoso que experimentar los milagros de dios personalmente para fortalecer nuestra fe no viva de los milagros de otro ay hermanos que tremendo dios bendijo al hermano y usted no ay es que yo no soy tan bueno como así hebreos 4 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que nos está diciendo jesucristo que nos está diciendo dios yo estoy con los brazos abiertos quiero tener intimidad contigo quiero estar contigo quiero que me conozcas y que tu fe crezca mientras nos conocemos vayamos al oportuno socorro mi hermano vamos a orar y típicamente la oración que hacemos aquí funciona de esta manera yo hablo usted cierra los ojos y me escucha típicamente eso es lo que pasa cuando oramos en la iglesia no es cierto si le dijera que hablara mientras yo hablo usted diría hermano usted ya se volvió pentecostal carismático etc etc mi hermano vamos a orar y si mientras estamos orando usted siente levantar su voz ore con confianza dios le va a escuchar y si mientras estamos orando usted siente glorificar a dios glorifique a dios no porque yo estoy dirigiendo la oración significa que usted tiene que estar en silencio yo le estoy dirigiendo pues eso es lo que yo estoy acá pero vayamos confiadamente al trono de la gracia hablemos con cristo oremos amén vamos a ponernos de pie vamos a orar mis hermanos padre santo todopoderoso gloria a tu santo nombre señor tú eres grande tú eres maravilloso y no hay nadie como tú señor y te adoro me postro delante de ti señor volcando mi corazón señor entendiendo que tus promesas en la biblia para nosotros son reales son fieles son verdaderas y son para hoy señor no son solamente para las personas que la escribieron son para nosotros para el día de hoy y te doy gracias porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos señor y esta iglesia te doy gracias porque hemos aprendido a orar y hemos aprendido a ver las respuestas de tu oración señor hemos tenido testimonio tras testimonio semana tras semana señor como tú respondes a tu pueblo y te doy gracias señor te adoro señor me postro delante de ti en humildad señor y postro mi corazón delante de ti en humildad porque ciertamente no somos dignos de estar delante de tu presencia por nuestras justicias pero porque tu justicia Jesucristo en la cruz del calvario porque tú apaciguaste la ira de dios y ahora señor nos has dado esa paz nos has nos has cubierto con tu sangre nos has perdonado nuestros pecados ahora tenemos entrada directamente al padre señor y podemos venir y orar y alabarle y gozar y que nuestro espíritu señor se goce en ti mientras estamos delante de tu presencia señor danos esa fe que necesitamos señor para pedir en oración danos ese deseo señor que necesitamos para tener momentos de intimidad contigo señor en los cuales solamente tú y yo nos conozcamos en los cuales solamente tú y yo espiritualmente señor estemos gozándonos espiritualmente señor en donde mis cargas mis problemas mis enfermedades señor te las deposita en tus manos para que tú hagas señor lo que tienes que hacer tú nos has dicho señor que por nada estemos afanos que traigamos delante de ti nuestras oraciones con ruego con súplicas con acción de gracias señor eso es lo que queremos hacer como iglesia señor tú nos estás diciendo hoy que estás con los brazos abiertos para que recibamos la bendición señor quieres estar con nosotros tu espíritu nos anhela celosamente para estar juntos ayúdanos señor a tomar la oportunidad y adorarte y bendecirte y exaltar tu nombre y levantarte en alto que va de los ejércitos porque tienes un nombre que es sobre todo nombre señor que fue dado a ti porque tú aprendiste obediencia señor y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por esa muerte por tu resurrección nos has dado vida vida eterna y estamos escondidos en Cristo para la gloria de tu nombre gracias señor por esas bendiciones espirituales que nos has dado en los lugares celestiales señor por los cuales ahora señor podemos venir a ti podemos decir haba padre podemos adorarte y podemos señor tener la confianza que podemos entrar al trono de tu gracia y hallar oportuno socorro en el momento de la situación de la dificultad de la tribulación del dolor de la enfermedad del problema toma los problemas que tenemos toma las necesidades que tenemos señor y actúa conforme a tu conforme a tu voluntad señor mira los familiares amigos por los que hemos estado orando señor tómales de la mano como tomaste al ciego y ten un momento de intimidad con ellos para que ellos crean que tú eres Jesucristo el hijo de Dios el que murió por sus pecados y por nuestros pecados y señor danos la paz de saber que tú estás tratando con ellos y que algún día no muy lejano les hemos de ver aquí glorificándote señor juntamente con el resto de la iglesia pone nosotros esa paz que la paz tuya que sobrepasa tu entendimiento guarde nuestras mentes nuestros corazones sabiendo que tú nos has de dar lo que hemos pedido en oración porque creemos y tu palabra dice que si creemos tú lo harás gracias te doy por tu palabra señor nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús oramos damos gracias gracias gracias